Estados Unidos ha advertido a Líbano el riesgo de que Hezbollah ha sugerido que va a intervenir, o sea, va a invadir el norte de Israel. Así lo ha dicho Hezbollah. Hezbollah ha dicho que va a intervenir en el norte de Israel si este país continúa lanzando la incursión terrestre en Gaza. Parecerá que el tiempo ya se ha detenido y todo pende de un hilo. Ellos van a intervenir. El grupo libanés dijo que si es necesario intervenir en lo que está sucediendo, lo harán. Por supuesto, a medida que se van desarrollando los acontecimientos y que se vea, ellos van a ver si toman o no la decisión. Sin embargo, siguen también los ataques de Israel a varios grupos, no solamente de Hamas, sino también de Hezbollah. Han dicho que van a estar en dos frentes, más o menos todo esto, mientras que China envía también varias naves, buques de combates de guerra para que estos simplemente o se pongan de acuerdo o que el asunto vaya a escalar de una manera internacional. Ahora mismo ha dicho, por supuesto, el vicesecretario de Hezbollah, el general Qasem, dijo que su grupo va a estar listo para entrar en el conflicto. Lo que estamos haciendo ahora en el sur es una etapa compatible con la confrontación y si el asunto requiere más que eso, lo vamos a tener que hacer. Ha dicho que el enemigo está confundido y no sabe qué hacer. Por supuesto, Estados Unidos ha advertido también a Israel que procure no meterse con Hezbollah. ¿Por qué? Porque esto podría llegar a escalar. Y ahora estamos viendo que todos los países se están concentrando allí. En el mundo entero están protestando. Por supuesto, algunos ya piden la renuncia del primer ministro de Israel. Otros simplemente piden que se le dé el territorio que requieren los palestinos. Y otros simplemente están esperando a ver qué sucede con este gran juego de ajedrez. No se sabe lo que va a ocurrir en el futuro, pero la invasión terrestre israelí en Gaza, eso ahora ha puesto, por supuesto, a muchos de Hezbollah a ponerse a realizar este tipo de amenazas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió al gobierno del Líbano sobre el riesgo de que se involucren ellos en este conflicto con Israel. Ellos han dicho y le expresó al primer ministro interino del Líbano que era importante respetar los intereses del pueblo y también que hay que darle el derecho a Israel para la autodefensa. ¿Verdad? Ellos tienen derecho a defenderse. Ellos no provocaron ningún tipo de situación, sino que fue el grupo AMAS. El portavoz del Departamento de Estado dijo que también en esta llamada Joe Biden ha reafirmado que Estados Unidos va a seguir apoyando al pueblo libanés, pero que tienen muchas preocupaciones por las tensiones que se están dando con estos grupos de Hezbollah. Así que AMAS ahora mismo y Hezbollah vienen siendo una milicia, ¿verdad? Que continúan haciendo que el mundo esté a punto de enfrentarse, sobre todo cuando sigue una agresión en Gaza, según dicen estas propias agrupaciones. La guerra entre AMAS e Israel ha tenido solamente un pequeño momento de pausa para lo que fue un primer encargamento de ayuda humanitaria a la franja donde estaban dándole casi 2,4 millones de personas, que la mayoría son palestinos, le estaban dando esta ayuda humanitaria. Fueron 20 camiones, pero ahora mismo esto se ha calificado de insuficiente. El paso se ha vuelto a cerrar y nuevamente han seguido y han continuado todo el tipo de tensión bélica y esto no ha disminuido. Israel sigue avanzando. Dicen que van a intensificarlo aún más, que ya lo están haciendo y siguen la incursión terrestre en Gaza. Y, por supuesto, desde la frontera norte, Hezbollah los está amenazando con intervenir si lo hacen. En cuestión de horas nos daríamos cuenta si intervienen o no. Esto sí sería algo un poco que, por supuesto, va a meter a Líbano también en esto y, por supuesto, que también a Irán. Ellos también están hablando de la cantidad de personas que tienen. Hasta ahora son 210 que la milicia de Hamas tienen desde hace dos semanas y, por supuesto, se trató de hacer una cumbre en Egipto que no se pudo realizar nada. Ahí trataron de buscar una solución. Dijeron, no nos iremos, permaneceremos en nuestra tierra. Así lo dijo el presidente de la autoridad palestina, ¿verdad? Sin poder efectivo en Gaza y, por supuesto, también estuvo el presidente Pedro Sánchez y otros para ver qué se podía lograr con esto. Mientras tanto, lo que estamos viendo es que en las Naciones Unidas se propuso un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que dice que Israel tiene derecho a defenderse y que exige que Irán deje de exportar armamento a estas milicias y a estos grupos porque amenazan la paz y la seguridad. Esto parece que es un borrador del texto que ha podido ser visto por algunas empresas de noticias y dice que también se debe continuar con la entrega de ayuda a la franja de Gaza. No está claro si Estados Unidos podría entrar también en esta guerra en las próximas horas. Ellos están listos y preparados dependiendo de cada jugada que se dé. La tensión está cada vez más alta y, por supuesto, esto es un intento de lograr algo de manera diplomática en el Consejo de Seguridad. Recordemos que para que este proyecto de resolución vaya a votación, que no han dicho cuándo, tiene que ser aprobada por lo menos por nueve votos a favor y ningún veto, por ejemplo, de Rusia, China, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. Ya han anticipado que los ataques aéreos se van a intensificar y será entre Israel y Ézbola. Y Ézbola ha dicho que va a tener que invadir Israel. Entonces esto, por supuesto, sería parte de la advertencia que ha dado Israel. También han dicho a sus ciudadanos que no viajen a Egipto, que no viajen a Jordania, que no vayan tampoco a Marruecos y que si están en esos países que se vayan lo más pronto posible. Así que Hamas ha seguido disparando nuevas andanadas de cohetes hacia el sur de Israel. Siguen sonando las sirenas y la Fuerza de Defensa de Israel. También siguen con sus aviones de combate atacando múltiples centros de comando de Hamas en Gaza durante toda la noche, mientras que muchos medios palestinos dicen que hubo algunos ataques aéreos que destruyeron casas y que en realidad fueron a dar más que nada con infraestructura civil. Y por supuesto, esto tiene que ver porque el grupo Hamas tiene túneles por debajo de las casas, por debajo de los hospitales, de las escuelas. Por allí también tienen todos sus armamentos y eso es lo que hace muy difícil a Israel poder combatir al grupo Hamas sin que parezca a nivel internacional que lo que están realizando es un ataque a los palestinos que son inocentes. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado con Hezbollah porque están en Líbano, pero ellos están respaldados por Irán y en cualquier momento alguien podría dar un paso en falso. Ahora mismo todo esto pende de un hilo entre lo que sucede con China enviando sus naves más de lo que está hablando también Estados Unidos, Joe Biden, que ha dicho que va a prometer que haya agua en gasa y electricidad, pero todavía no sabemos qué va a pasar con la resolución del Consejo de Seguridad y si eso va a ayudar en algo o simplemente va a empeorar. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.